Es una emoción enorme, es algo increíble, algo difícil de describir con palabras. Volver nuevamente a Municipal, en el equipo de donde salí, de donde estoy, de la edad de 12 años es algo impresionante, es mediana de alegría y ya quiero jugar fútbol con el equipo, ya quiero estar en las canchas y quiero tratar de hacer cosas positivas. Nunca pensé que mi regreso a Guatemala iba a llamar tanto la atención, he tratado de poner el nombre de mi país en lo más alto, en diferentes países, en diferentes niveles de fútbol, y ahora es el momento de regresar, tratar de cerrar mi carrera con el equipo donde nací, salir campeón, y se lo dije a la Junta de Vigilio Municipal, yo vengo a competir, vengo a tratar de salir nuevamente campeón, lo que conozco como este equipo, que es competir y salir campeón, no conozco nada más que haya vivido en Municipal, sino eso, entonces les agradezco a ustedes, videos de comunicación, por cubrir todo esto, les agradezco a la gran afición roja que se hizo presente hoy, un lunes en la mañana, es increíble, eso es fantástico, muchas gracias. Como te quiero, bendito color rojo, el mundo entero lo tiene. Lo ven como hacía la Guatemala, vengo a ser campeón, me soy campeón y vuelvo a ser campeón. Olé, olé, el rojo está de fiesta, olé, olé, ya saben que pasó, que hay en el trébol cantando de alegría, un pueblo entero te quiere ver campeón. Olé, olé, tu gente está contenta, olé, olé, señor que le va a hacer, ven a cantar con nosotros este día, porque pusieron lo que hubo que poner, olé, olé, tu gente está contenta, olé, olé, señor que le va a hacer, ven a cantar con nosotros este día, porque pusieron lo que hubo que poner, olé, olé, tu gente está contenta, olé, olé, señor que le va a hacer, ven a cantar con nosotros este día, porque pusieron lo que hubo que poner.